Vamos con un poquito de deporte porque luego van a venir todo este panel que les lleva la mejor información deportiva a través de exitosa deportes. En conferencia de prensa en la Florida, Sporting Cristal ha presentado oficialmente a su nuevo fichaje. Se trata del delantero argentino Cristian Ortiz. Ortiz consideró como una revancha este regreso al cuadro celeste y recalcó que tienen como objetivo destacar en la Copa Libertadores y el torneo local. El jugador argentino vestirá la camiseta celeste por las próximas tres temporadas. En otras noticias, el Rayo Vallecano se encuentra contento, por supuesto y cómo no, con el desempeño del defensa peruano Luis Advíncula. Para muchos, uno de los mejores laterales derechos del mundo. Nuestro compatriota se siente cómodo en el cuadro madrileño y ya evalúa su continuidad. Advíncula dijo estar contento en España y que después de ver su renovación, la prioridad es contribuir a que el equipo se mantenga en primera división. El seleccionado peruano está cedido por el Tigres de México, pero los españoles pueden hacer efectiva la cláusula de compra.